No se merece tu amor No olvídate Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así No se merece tu amor No olvídate Deja de sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz ¿Cómo dice? Porque ya no aguanto más Deja de sufrir Ya me vuelve la correnta Si te estaré en mi deseo No me puedo creer Porque ya no aguanto más Entonces de tu vida Me vuelve la correnta Se te estaré en mi deseo No me entregamos Con las manitas arriba, 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 arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!